¡Hola! ¡Me compré unos tacos para que te vayas de fiestitas! ¡Me los compraste! ¿Y dónde están? ¡Me da miedo! ¡¿Por qué?! ¡Amigos! ¿Se acuerdan la vez que me dijeron que me habían dejado unas taquis y una coca en la puerta? ¡Y yo pensé que era fake! ¡Era real! ¡Y o sea! ¿Se acuerdan? O sea que alguien vino y me dijo eso y yo pensé que era fake, pero cuando terminó el stream fui a mi puerta y sí había eso ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Saludos a Huguito Es que me dejó una carta que decía que era Huguito Pero... ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! Porque ¿sabes cómo? Me sentí como un duendecillo Así que le dejas a un duendecillo un dulce y el duendecillo va y lo recoge y se va, ¿sabes? O sea, me sentí como ese duendecillo Oigan, capaz si me vieron hambriada, también me da pena También me da pena, oigan, estoy bien, ¿eh? Estoy muy bien al rato, ¿no? Me dejaron una despencita Me dejan ahí, este, el DIF, o sea ¡Hola! Estoy bien Quien sea que sea mi vecino que esté viendo Estoy muy bien, vecinito Muchísimas gracias, muchísimas gracias, te lo aseguro ¡Fui por despensa, ma! ¡Finalmente! ¡Siempre vas allá con tus amiguitos y no me llegas ni con un litro de leche! ¡Finalmente me llegas con despensa! ¡Me llegas con hepatitis B! ¡Me llegas con fimosis! ¡Me llegas con chicas que ni conozco! ¡Me llegas con depresión a la casa! ¡Me llegas agüitado! ¡Nunca me llegas con despensa! Y finalmente, finalmente, mijo, ya sé su nombre Ya sé su nombre ¡Ay, cuánto tiempo te tomó! ¿30 años? ¡Ay, finalmente! ¡Finalmente! ¡Yo no quiero un título de universidad! ¡Yo quiero que me traiga la despensa a la casa! ¡Coño! 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 ¿Dónde está el apartado postal para enviártelo de la beca del bienestar? ¡Hijos de su...! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ah! Pero esto les quería decir Que ayer me dejaron una paletita ¡Me dejaron una paletita chupipop! Me dejaron una paletita chupipop ¡Ya! Ya, hasta ahorita me dan ganas de abrir Cada vez que tengo hambre En lugar de abrir el refri Voy y abro la puerta a ver qué me dieron Es que son detalles O sea Yo a mí me aprecio mucho Pero también me da pena O sea, sí No, no, no No pasó por hambre No pasó Estoy muy bien He 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 he